Es hija menor de los actores Fernando Guillén y Yema Cuervo. Tiene dos hermanos, Natalia y el también actor Fernando Guillén Cuervo. Es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente está casada con el fotógrafo Omar Ayasi Ramiro, español de origen palestino, con el que tiene un hijo llamado Leo.